¡Váyanla conmigo! Tú fuiste para mí un misterio Nunca me tomaste en serio Y aunque yo seguí tu juego No eras ciego Buscabas aventuras No querías ataduras Te marchaste y ahora vuelves Muy segura Es lo que habrás pensado Es lo que te has creído Tú te has equivocado Yo ya no pienso volver contigo ¿Qué te habrás tomado? Es lo que te has creído No volveré a tu lado Tú ya no puedes jugar conmigo A ver dónde está mi panstrula Vamos panstrula Tú bien sabes que te amaba Pero nada te importaba Cuanto menos lo esperabas Te alejabas Ya fuiste tan querida Y ahora estás arrepentida Yo lo siento Yo lo siento corazón Así es la vida Es lo que habrás pensado Es lo que te has creído Tú te has equivocado Yo ya no pienso volver contigo ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué me habrás tomado? Es lo que te has creído Yo te has equivocado Yo ya no pienso volver contigo ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué me habrás tomado? Es lo que te has creído Yo no volveré a tu lado Tú ya no volveré a tu lado Conmigo ¡Arriba, arriba! Es lo que habrás pensado Es lo que te has creído Tú te has equivocado Yo ya no pienso volver contigo No vuelvo Si me habrás tomado Es lo que te has creído No volveré a tu lado Tú ya no puedes jugar Conmigo ¡Se acabó!